El Parlamento Británico dio luz verde al proyecto de ley que da el primer paso para la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Por 326 votos, la Cámara de los Comunes dio el visto bueno a la también conocida como la Ley de la Gran Derogación. El Parlamento Británico apoyó la segunda lectura de un proyecto para separar al Reino Unido de la Unión Europea en la madrugada del martes. Un respiro para la primera ministra, Teresa May, que ahora enfrenta exigencias de los legisladores que buscan concesiones antes de que la medida se convierta en ley. Después de más de 13 horas de discursos que respaldaron y se opusieron al proyecto de ley que May dice es esencial para el Brexit, pero sus críticos describen como una apropiación de poder por parte del gobierno conservador, los legisladores aprobaron que la medida avance a la próxima etapa del proceso legislativo por 326 votos a favor y 290 en contra. Muchos se alinearon con el gobierno que dijo que votar contra el proyecto de ley obligaría al Reino Unido a realizar una salida caótica desde la Unión Europea debido a que el país carecería de las leyes y el marco regulatorio para conducir el proceso. Mey, quien se vio debilitada por la pérdida de su mayoría parlamentaria en una elección en junio, enfrenta ahora una batalla contra políticos que quieren incluir enmiendas en el proyecto, primero en la Cámara de los Comunes y luego en la Cámara de los Lores. La primera ministra señaló que aunque hay más por hacer, esta decisión significa que el gobierno puede seguir adelante con las negociaciones con bases sólidas y continuar alentando a los miembros del Parlamento de todas partes del Reino Unido a trabajar juntos en respaldo de este proyecto de ley vital. El proyecto busca en gran medida copiar y pegar la ley de la Unión Europea en el marco legal británico para garantizar que el Reino Unido tenga leyes funcionales y el mismo marco regulatorio que el bloque al momento del Brexit para ofrecer algo de tranquilidad a las empresas.